¡Puta madre! ¡Ya me tienes hasta la verga! ¡Hasta la verga me tienes ya! ¿Ya te tengo hasta la verga? ¡Sí! ¡Yo te tengo hasta la verga! ¿Para qué compras tu hamburguesa si la vas a tirar? ¿Para qué? Ya no sé nada. Terminamos. Terminamos, ¿lo que oíste? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué tienes? Javi, por favor, cuéntame. No, 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 explíjame. ¿Qué quieres? Suéltame, por favor, Gaby. No. ¡Suéltame, cabrón! Vale, amor. Gaby, ya, por favor. Suéltame, por favor. Sí, pero perdóname, perdóname. Pero no por no sacar el cupón.